El tema de seguridad es un tema importante a nivel nacional y es un tema también muy importante en el estado de Quintana Roo por las conexiones internacionales que se tienen y toda la comercialización turística que sea a nivel internacional. Cualquier delito, aunque sea menor, es una afectación tanto para turistas pero también para los locales. También los locales padecen o pueden padecer temas de inseguridad y tanto un turista y un local, pues todos somos importantes. El director de desarrollo turístico de Otompe Blanco señaló que ante el crecimiento que se tiene en materia turística en Majahual, temas como la inseguridad, el arribo de sargazo y el correcto trato de las aguas negras deben ser atendidos con inmediatez y con ello ofrecer el turismo la mejor imagen del destino. Es cierto que existen presiones sobre drenaje y que se están ocurriendo en Majahual, entonces estamos en una etapa de crecimiento. Como toda etapa de crecimiento se requieren los ajustes de la infraestructura, que esos van detrás del crecimiento y que requieren su propio proceso. Dijo que escasos días de iniciar el periodo vacacional y el destino turístico de Majahual ya presenta reservaciones del 80%, lo que quiere decir que el destino sigue siendo atractivo para los visitantes locales y nacionales. Con información de José Ignacio Palma, Notivisión.